¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Rubi Ávila y bienvenidos a un nuevo video. Si tú eres nuevo por acá, por favor suscríbete aquí abajito donde dice suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen mis videos. Amigos, como ya lo vieron en el título del video, la aventura de hoy es ir a conocer los filtros. Realmente dice mi padre que ya los conozco, o sea que de niña he ido, pero creo que eso no cuenta. O sea, si no me acuerdo, no pasó. Si no recuerdo, no pasó amigos. Entonces la aventura del día de hoy es ir a conocer los filtros, es ir a turistear, ir a conocer, ir a preguntar, ir a ver y de todo amigos. Ustedes saben cómo soy de preguntona, entonces creo que es buen momento para aventarnos una buena aventura. Hay que aprovechar las vacaciones, la verdad. Un camión. La verdad es que la universidad me tiene muy estresada, así que realmente anhelaba unas vacaciones. Y pues bueno amigos, ahorita nos encontramos aquí en Delicias, estamos en un hotel en Delicias. Ayer en la noche llegamos directamente a los filtros. Igual les voy a dejar unas tomas de lo que pasó anoche. La verdad es que la universidad me tiene muy estresada. Amigos, cállate, cállate a Tri Y bueno amigos, eso fue un poquito lo que pasó anoche Igual ahorita pues les quería hacer como un round tour Les quería enseñar lo que viene siendo la... Ay, me veo bien brillosa Lo súper brillosa es que estoy llenísima de bloqueador Porque pues la cara, tenemos que cuidarla amigos Todos los días usen protector solar por favor Les iba a hacer un round tour Les iba a enseñar la habitación en sí Pero ahorita pues ya está súper sucia Anoche llegamos, literal llegamos a dormirnos Ahorita ya nos bañamos Como pueden ver pues esto trajo todo mojado el cabello En cuanto terminé de alistarme pues salí para grabar Lo único que les puedo enseñar es así como que el hotel por fuera De hecho, aquí estoy enfrente donde viene siendo la alberca A nosotros nos tocó la habitación 21 o 121 Desconozco, creo que es la habitación 21 Pero igual como les digo, ya está súper sucia Así como que para hacerles un room tour No, ahorita no conviene Y pues nada amigos, sigan viendo Bye Oigan, no sé si ya les había comentado Pero ahorita pues nos ubicamos en Delicia Pues andamos en carro Andamos en el carro de mi madre Y le hace falta aceite Y ahorita nos paramos Hicimos una pequeña parada Pues mi mamá ya está atrás Y se está tapando Oigan, sí, como les decía Ahorita estamos cambiando el aceite del auto Ya para ahorita dirigirnos a desayunar No sabemos si vamos a dejar el auto Vamos a ir caminando o... No sé cuál es el plan Oigan, pues en efecto Dejamos el carro allí que le cambiaron el aceite Y nos tocó caminar Venimos como vagabundos aquí caminando en la calle Y vamos a buscar un lugar en el cual vamos a desayunar Y... ¿A dónde es ahí? Ah, pues está bien cerca Así que no vamos a batallar nada ¿Se supone que es ahí? ¡Wow! Vamos a desayunar barbacoa ¡Oh! ¿Neta está cerrado? No, no puede ser ¡Qué suerte! No inventes No, Dios mío Amigos, misión fracasada Pues... Pues, misión fracasada El lugar que estaba cerca Estaba cerrado Como ya lo vieron Y el jardinero de ahí Como que de la mini plazita En la cual fuimos Nos dijo que como a unas cuadras Pues había unos restaurantes, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Puestos? ¿O restaurantes? Puestos Ah Dijo que había puestos Entonces Ya nos dirigimos para allá Igual vamos caminando El sol está Está potente, amigos La verdad, sí está potente Y pues nada Sigan viendo Oigan, ahí encontramos un puesto Y también está cerrado ¡Oh! Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué no abren más cosas en Delicias? ¿Por qué? No, pues ya ahí, miren Ahí hay que llegar Mi mamá quería bar... ¿Querías tú barbacoa, no? A ver si está abierto A ver qué es Cantina tradicional Más cocina Ay, no No, oye Además está cerrado, ¿no? Mis ventes, ¿no? No van a servir Desayunos aquí Misión fracasada De nuevo A ver, ¿de qué encontramos desayuno? Ya encontramos desayuno, putos No, sin malas palabras Amigos, en resumen Ya encontramos desayuno Vamos a desayunar Unos burritos aquí Pues en un puestecito Que está aquí en Delicias Nada, amigos Gracias por acompañarme En esta aventura Y sigan viendo Gracias por ver Amigos, oigan, encontramos la primera aventura que vamos a hacer aquí Realmente ya llegamos a lo que vienen siendo los filtros Solo que encontramos como un paseo en un río que se llama... ¿Cómo se llama? Amigos, bueno, pues al último decidimos subirnos aquí a pasearnos en esta lancha El paseo dura aproximadamente 30 minutos Y pues nada, realmente es solamente disfrutar la vista Te proporcionan un chaleco para que pase algún accidente, si te caes, no sé Y realmente es como una lanchita, como un barquito, no sé qué nombre tenga Y pues nada, amigos, ustedes sigan viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mira, me están tragando los mosquitos! Y bueno, amigos, pues ya encontramos aquí un lugar establecido para poder quedarnos aquí Y enfrente de mí se encuentra como un puentecito, pues es peatonal para que uno mismo lo pase Pero es de los que están como detenidos con ligas Entonces, como quien dice, este es un reto pasar esto Y pues nada, amigos, vamos a ver, a ver qué pasa ¡Listo! Oigan, pues la verdad es que ya pasé el puente como tres veces, como quien dice, ya le agarré la onda Bueno, con una mano no es tan fácil cruzarlo, vean Estoy aquí en medio, ahí está la cascada y aquí está el laguito El lago se llama el lago de colina Y nada, amigos, vamos a cruzar esto juntos Oigan, vean esto, o sea, al final de que te cruzas, hay solamente una tablita para que literal no puedas brincar Y ya te salvas de esto Pero vean, se ve muy lindo Es literal todo este puente, el cual acabamos de pasar Y pues nada, está súper padre Les queremos enseñar estos árboles Que dicen que estos son plátanos, hijos de perra Pues, básicamente, ahorita nos dirigimos a hacer la última aventura del día La verdad es que ya estamos un poco agotados Y también, pues, se me está acabando la batería del celular Y recuerden que yo estoy grabando siempre con mi celular Entonces, pues, básicamente es eso Nuestra próxima aventura es turistear, pues, el pueblo, lo que viene siendo aquí los filtros En una moto, amigos, a ver cómo nos va Hace mucho que no me paseo en una Entonces, pues, la verdad, como que tengo ganas de experimentar, de turistear nuevamente Y pues nada, sigan viendo Oigan, pues nada, ya nos dieron la moto que viene siendo esta Y pues nada, amigos, se empieza la aventura Ahorita nos encontramos aquí en Boquilla Amigos, ahorita nos encontramos en Boquilla Aquí, literal, solamente hay como dos, tres puestos Está un kiosco Y está como un lugar así, donde les había comentado anteriormente Que es donde se hacen los bailes Y, pues nada, amigos Anteriormente, como habían visto Les dije, les comenté que mi última aventura era pasearme en moto Amigos, no puede ser Les vamos a hacer un mini story time De qué fue lo que nos pasó Porque esta personita rompió su teléfono Entonces, les vamos a platicar así rápido la historia No, no, amigos, espérense Ah, bueno, ahí se ve mejor Se cayó, mira, se quebró No, amigos, pero Se cayó y lo pisé con la moto Sí, pero antes, o sea Hagan de cuenta que íbamos normal, ¿no? Entonces, a cierta velocidad Se puede decir que una velocidad moderada, ¿no? O sea, sí, íbamos bien La cuestión es que, ajá, se quiso dar la vuelta Pero el niño, en vez de frenar, aceleró Y entonces la moto como que, uh, se la dio Incluso, o sea, yo recibí como un tipo golpe Pero a mí sabes que fue el teléfono, ¿no? Como que el teléfono salió volando y me lastimó Y yo dije, de volar, mi diente O sea, yo pensé que se me había roto mi diente Pero gracias a Dios, no Lo único que pasó fue el teléfono Y aquí está Lloren, lloren No, amigos, yo de verdad sufrí O sea, estoy sufriendo más yo Que eres el dueño del teléfono O sea, yo, no, tu teléfono Cada cinco minutos, no, tu teléfono Lloren por mi teléfono Todos, déjenme un like por esa pantalla Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Tanto para que den like, lo compartan Y se suscriban Recuerden que aquí abajito Les voy a dejar mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y nos vemos ¡Amor! Miren que no se vayan a andar paseando tanto en las motos Porque se les quede el teléfono Amigos, si ustedes salen de viaje estos días Por favor, cuídense Casi todo el video salí sin cubrebocas Por cuestiones de audio Por cuestiones de grabar Pero cuando yo no estoy grabando De verdad, yo me cuido Yo tengo mi gel antibacterial Y pues nada, amigos Cuídense muchísimo Les mando muchos besos y abrazos Y nos vemos a la próxima ¡Bye!